en esta emisión de la finca de hoy en el trabajo con bovinos los expertos sugieren que las hembras tengan máximo 8 partos después de dar a luz existe un desgaste que puede afectar las producciones de leche la cría de pollos y gallinas es una práctica muy común sin embargo la cría de gallos reproductores no lo es tanto hoy le contaremos qué labores se desarrollan con estos animales los terneros criados para genética reciben desde el nacimiento una atención diferente en comparación con los otros animales en la finca de hoy le contamos todos los detalles le invitamos a que nos acompañe en este recorrido agropecuario por colombia en el que aprenderemos cómo obtener un mejor rendimiento de la finca de hoy y con los muy buenos días les saludamos en esta mañana a usted amigo televidente que antes de salir de su casa está con nosotros aquí en caracol televisión para aprender sobre las labores agropecuarias que se desarrollan en el campo colombiano empezamos el recorrido en el departamento de Boyacá para conocer de la mano de los expertos a partir de cuántos partos y ya un bovino una hembra es considerada como de descarte recordemos que luego de cada parto pues el animal necesita un suplemento más alto de energía para regular el metabolismo y el desgaste que tiene en cada uno de estos procesos muchas personas tienen animales de 12, 13 hasta 14 partos pero según los expertos la cifra más recomendada es de por lo menos 8 partos el peso y la edad de las novillas determina el momento ideal en el cual pueden empezar su etapa tanto de preñez como de parto el ganado tipo jersey es parcialmente de menor tamaño pueden iniciar su periodo de reproducción sexual cuando se encuentran en un peso entre los 270 y 290 kilogramos por otro lado las housing deben alcanzar un tamaño de 320 a 340 kilogramos para ser montadas de ese modo sus condiciones corporales influyen al momento de dar luz pues cada parto puede llevar a las hembras a disminuir en términos de rendimiento y producción aquí en nuestra finca estamos dejando las vacas hasta 7 u 8 partos dependiendo su estado corporal y pues porque ya son animales a los 7 partos ya son animales prácticamente de 10 años de edad entonces pues ya consideramos que de bien adelante ya son animales que que por su producción y por su edad ya pueden tener deterioros y a cualquier momentico ya estos animales pueden presentarnos dificultades en la finca los nutrientes que se les proporciona a la vaca a través del alimento deben suplir las necesidades energéticas que requieren las hembras al momento de dar cría del 100% de energía que consumen las vacas tiene que distribuirse al sistema muscular, circulatorio, digestivo y esquelético por lo que profesionales aseguran que en periodos de gestación la vaca no le falta el pasto verde pues le proporciona altos niveles de vitamina A casi desde que el animal esté en buen estado corporal y su alimentación sea óptima la producción es buena digamos que puede estar picando en 25 litros, 28 litros la curva de lactancia del tercer parto en adelante casi que se mantiene ya un animal cuando ya empieza por ahí de los seis partos en adelante ya ya de uno a cinco ya no lo logra ya empieza por ahí a máximo cuatro tendiendo a tres y ya pues ya el animal se ve se empieza a ver con con ciertas limitantes para poderla engordar pudiéramos decirlo así en este caso una vaca pura alcanza hasta siete partos después de este periodo pueden presenciar dificultades de descalcificación por lo que es recomendable que tres meses antes y después de dar cría se les proporcione altos niveles de calcio para que repercutan en sus producciones por ello se sugiere que 21 días antes de dar luz las raciones de alimento no excedan el 14% de proteína cruda pues en las dos últimas semanas de gestación la vaca requiere mayores cantidades de energía debido al crecimiento del feto y las necesidades del calostro si ya es un animal que que pierde mucha energía por el desgaste ya en su producción entonces pues fácilmente podría tener dificultades se vende para desecho ya pues hay personas acá que comercializan ganado y ellos la llevan pues ya a un bajo precio pero pues la compran ya pues el destino final el sacrificio el cruce entre bovinos permite que la cría tenga mayores rendimientos en producción y adaptabilidad los animales con genética los animales con genética jerjol son una especie que reúne las bondades de vacas Holstein y Jersey pues se caracteriza por su rusticidad, tamaño y fuerza lo que les permite tener hasta 10 partos a comparación de una vaca pura también se ha tenido vacas puras con ocho partos pero pues siempre ya se empieza a ver el desgaste del animal pero con animales cruzados hemos visto que mantienen mejor su estado corporal acá cruzamos Jersey con Hosting o sea Jerjol están animales que se nos mantienen muy bien después de que la vaca cumple su ciclo de reproducción según ganaderos es recomendable que ésta se recupere durante las tres semanas del posparto periodo definido como el tiempo de transición en este caso cuando las hembras alcanzan los 7 partos nuestro entrevistado las prepara para el sacrificio y comercialización La trivia del campo conviértete en un experto con la finca de hoy Pregunta ¿Cuál es la abeja que posee glándulas hereras? A. La abeja reina B. La abeja zángano C. La abeja obrera Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta Pregunta ¿Cuál es la abeja que posee glándulas hereras? A. La abeja reina B. La abeja zángano C. La abeja obrera La respuesta correcta es la C Las abejas obreras son las únicas de la colmena que poseen glándulas hereras lo que les permite la elaboración de cera usada para arreglar y construir las celdillas de los panales Indiscutiblemente la cría de gallinas es una actividad mucho más popular que la cría de gallos reproductores pero vamos a centrarnos en los machos para que las personas que a esta hora de la mañana nos están viendo tengan la noción de cuál es el manejo que se debe realizar con este tipo de animales Por ejemplo, tenga en cuenta que por cada 10 hembras debe haber solo un macho Si se exceden los machos puede ocasionar que las hembras salgan lesionadas y además los machos también por su misma conducta pueden robarle el alimento a las hembras e impedir que ellas tengan ese crecimiento o ese desarrollo que se necesitan Pero como siempre dejemos que los expertos nos ilustren más sobre la cría de gallos reproductores aquí en la finca de hoy Durante la etapa de producción brindarle a los gallos reproductores un sistema de restaurante que consiste en organizar un encierro al interior del galpón con mallas para alimentar los separados de las hembras es indispensable para que el animal no le robe comida a la gallina y se alimente sin distracciones Ustedes van a ver ahora más adelante que los comederos tienen una rejilla precisamente para prevenir que el macho entre la cabeza al comedero y le robe comida a la hembra Ese robo de comida que ocasiona que el macho se engorde y el macho al engordarse se daña la fertilidad porque él ya se engorda mucho y es un macho que se le dificulta hacer el apareamiento El suministro de alimento es una comida muy diferente a la hembra La hembra en producción tiene tres clases de comida Fase 1, fase 2 y fase 3 Esas tres clases de comida se van cambiando dependiendo del peso del huevo A medida que vaya el huevo cambiando de tamaño se le va cambiando de alimento El macho siempre permanece con la misma comida que es para machos, solo para ellos Para lograr uniformidad en los gallos en esta granja avícola revisan cada 10 semanas El peso de los machos uno a uno y sacan un rango para diferenciarlos en tres o cuatro tamaños Durante el grading, como se denomina este proceso, el avicultor revisa aspectos físicos del animal Como su desarrollo de cresta y de barbillas, entre otras características para determinar si está en buen estado Tener en cuenta a un macho en buenas condiciones para que esté trabajando Se tienen en cuenta que sea un macho que su cresta esté así bien rojita Sus barbillas, el pico esté en buenas condiciones, que no esté más largo, más corto Sus ojos que no vayan a tener problemas en los ojos El desarrollo que sea un macho alto, de buena caña Que sus patas no estén afectadas O sea, que no estén torcidas y no estén en buena forma Otro detalle que se mira también, que se hace para el macho para estar bien su fertilidad Es que normalmente se le está dando vuelta al macho Y se está verificando esta parte de la cloaca Se mira la cloaca, que si la cloaca está rojita Es que el macho está activo, ese macho está activo, está fertilizando la gallina Con una depilación en la cloaca de los machos, que usualmente debe realizarse cada 10 semanas Los productores de esta granja buscan mejorar la copulación entre las hembras y los machos La depilación consiste en coger todos los machos Y empezarles a quitar las plumitas aquí alrededor de la cloaca Como lo estamos mirando Para así tratar de despejar De despejarle aquí la cloaca Y que así haya una mejor forma que esto quede despejado Y haya una mejor copulación con la gallina Y el semen puede entrar mejor directamente a la cloaca En esta granja recomiendan realizar el apareamiento a la semana 23 Dejando un macho por cada 10 hembras Basado en los pesos de las aves Nuestro entrevistado nos cuenta que por ejemplo Aquí dejan un macho liviano para hembras livianas O un macho mediano para hembras medianas A fin de obtener mejores resultados en la producción Cuando se excede el apareamiento Por decir que se haga un macho por cada 12 hembras Dependiendo o se haga exceso de macho El macho hay problemas dentro del mismo galpón Porque empieza a haber peleas dentro de los machos Y los machos empiezan a maltratar la gallina Y pueden matarla porque ya empieza el sobreapareo Y todos los machos quieren coger una gallina Y a cogerla La idea de que el macho esté aquí en producción Es porque la hembra necesita que su óvulo sea fertilizado El trabajo de apareamiento en esta producción Comienza después de que las hembras y los machos Se alimenten por separado a las 6 de la mañana Una vez el productor levante la malla del restaurante de los gallos Estos salen y se encuentran con las gallinas Para comenzar el trabajo de copulación Haga rentable su finca en un 2x3 Al igual que las gallinas reproductoras Los gallos reproductores también requieren un manejo especial Por parte del avicultor Para que el apareamiento entre ambos sea exitoso ¿En qué consiste? Se los cuento a continuación 1. Bríndele a los gallos reproductores Un sistema de restaurante Que consiste en organizar un encierro al interior del galpón Con mallas para alimentarlos separados de las hembras Este es indispensable para que el animal se alimente sin distracciones Y no le robe comida a la gallina 2. Para lograr uniformidad en los gallos Revise cada 10 semanas el peso de cada uno Y saque un rango para diferenciarlos en tamaños Posteriormente revise aspectos físicos del animal Como su desarrollo de cresta y de barbillas Para determinar si están en buen estado Recuerde que los gallos con problemas de crecimiento Deben ser descartados inmediatamente 3. Para mejorar la copulación entre las hembras y los machos Depile la cloaca de los reproductores cada 10 semanas Quitándole las plumas ubicadas a su alrededor Con este proceso facilitará la reproducción de las aves Siga estos consejos y mejore el rendimiento productivo De su explotación en un 2x3 Y seguimos en esta mañana acompañándoles con más temas agropecuarios Vamos a hablar precisamente sobre bovinos Pero vamos a centrarnos en la crianza de genética Para que aquellas personas que tengan la intención de iniciar con esta actividad Tengan en cuenta cómo es la alimentación de todos estos animales La cantidad de proteína que se les debe suministrar Y en general todo el manejo para que los animales puedan expresar todo su potencial Para criar animales que serán utilizados en el mejoramiento genético de un nato Como productor debe tener en cuenta que desde su nacimiento hasta el levante Las exigencias nutricionales serán mayores Ya que en esta fase el ternero se desarrollará completamente Como aspecto principal tendrá que implementar una dieta basada en proteína Obtenida del forraje y la leche recibida de su madre También es importante que recurra a suplementos energéticos, minerales y vitamínicos Que permitan que el animal sea buen reproductor Toda producción pecuaria debe tener como base fundamental el forraje Porque es la materia prima más económica que podemos encontrar en cualquier parte del país Se le debe aportar más o menos entre los 25 a los 28% de proteína Puede ser menos, puede ser más Pero la principal es en la parte forrajera El otro excedente que nos hace falta es en alimentos digamos comerciales Concentrados, sales, bloques nutricionales Que se le pueden ofrecer de igual forma a los animales A los dos meses de edad el ternero iniciará el consumo de concentrado Forraje y sales minerales para así convertirse en rumiante Según nuestra entrevistada lo ideal es que se realice un destete progresivo Que finalice totalmente a los 7 meses para que el animal Obtenga un peso mejor y reproductivamente se desarrolle rápidamente Aparte de la base forrajera opte por suplementos como calcio y vitaminas Que permitan el crecimiento de los músculos y fortalecimiento del esqueleto óseo del bovino Lo ideal sería como empezamos digamos de los dos meses a los 7 meses A los 7 meses ellos tienen que estar comiéndose aproximadamente un kilo de concentrado Se puede un poquito más pero pues esos son costos que acarrea la producción Entonces uno más o menos aproxima un kilo por cabeza de animal Y empiezan más o menos con 200 gramos de concentrado Más la base forrajera que sea pasto de corte o silo O bueno lo que tenga uno disponible en la producción para poderles dar Adicional a eso más o menos están comiendo entre 50 y 70 gramos de sal mineralizada Dependiendo de la edad Si usted como ganadero desea suministrar subproductos como el glicerol Es recomendable que en la etapa final el animal esté consumiendo 200 mililitros de este líquido Y toda la base forrajera que desee Seguidamente si el alimento se dará en el potrero de su finca Deberá ser pasto, sal mineralizada y agua a voluntad Por el contrario si lo realiza en el establo debe hacerlo de la siguiente manera Y en el establo damos suplemento forrajero, silo de maíz o pasto de corte Damos el concentrado, damos un bloque nutricional para ayudar a ese porcentaje de proteína que necesitamos Y damos el glicerol La mixura usa un TMR que es una ración totalmente mezclada Se mezcla todo y se le ofrece al animal Este tipo de alimentos y suplementos aportarán al crecimiento y desarrollo de los terneros Pues ha funcionado completamente con el trabajo genético que se realiza en esta finca La cual tiene como base al Brahman gris y núcleo de animales de razas como Cimental, Beefmaster y Charolet Además los compradores han quedado satisfechos con el resultado físico de cada uno de los bovinos ¿Por qué tenemos estos animales en la producción? Debido a que tenemos la necesidad de producir animales un poco más rústicos Para las otras fincas donde surtimos con los animales que nosotros producimos También debe tener en cuenta estos cuatro aspectos importantes Para que su ato mantenga un nivel genético sobresaliente Y sus animales se conviertan en ejemplares para la repoblación de un predio O resulten excelentes y preferidos en la producción láctea de la región Son básicos y se da en todas las producciones Es una buena nutrición, que nunca les falte el agua, perdón, el alimento Una buena hidratación, que nunca les vaya a faltar el agua Un buen confort, es decir, que donde se encuentren haya sombrío Para que ellos puedan resguardarse bien, sea o de las lluvias o del sol principalmente Y un buen manejo, que tengan un muy buen manejo Si los animales uno los trata con cariño, con buenas prácticas Los animales te van a dar muy buenos resultados Recuerde siempre darle un muy buen trato a su ganado Para que este se sienta tranquilo, sereno y tenga buen rendimiento De lo contrario, el animal sufrirá de estrés, miedo al ganadero y retrasará su crecimiento Tenga presente que la alimentación durante los primeros meses debe ser su prioridad Para alcanzar niveles genéticos sobresalientes Noticias Agropecuarias Tras la solicitud de la Asociación Palinorte con respecto a regalías para pequeños agricultores De palma de aceite en diferentes corregimientos de Cúcuta El Banco Agrario en conjunto con la Caldía de Cúcuta Aprobaron el monto de 5.900 millones de pesos Para créditos de aproximadamente 250 palmicultores Con el fin de ampliar sus cosechas Para que así la Asociación Promotora de esta acreditación Compre anticipadamente estos cultivos y beneficiar tanto a productores como a su entidad 200 pequeños ganaderos y 20 medianos fueron capacitados en Urabá este 2018 Con el fin de fortalecer conocimientos y requerimientos sanitarios en las exportaciones de carne En donde se invirtieron cerca de 2.000 billones de pesos Cumpliendo el objetivo de crear vinculación de los pequeños productores con grandes comercializadoras Y de esta manera producir directamente para ellos También se certificaron 151 predios por el cumplimiento de las buenas prácticas ganaderas Y otros 12 trabajadores obtuvieron la autorización sanitaria y de unicuidad Y esta mañana la finca de hoy la despedimos desde el cerro Monruta Estamos aquí en el municipio de Cáqueza En el departamento de Cundinamarca Si usted quiere que le visitemos Puede establecer el contacto con la finca de hoy a través de las redes sociales Es muy sencillo En Twitter, en Facebook y en Youtube Estamos como La Finca de Hoy Nos dicen cuáles son los proyectos agropecuarios que tiene en su finca Y hasta allí estaremos llegando para mostrarle hasta el resto del país y del mundo Que está haciendo desde el campo para alimentar la ciudad Gracias por acompañarnos Que tenga feliz día La Navidad es el tiempo ideal para pensar en nuestros sueños Hacer un balanza de los lobos alcanzados Y conectarse metas para el nuevo año Somos azocriollanos Y desde el departamento del Meta Trabajamos para la conservación y mejoramiento de las razas criollas Y deseamos a todos los colombianos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!